Yo, este tema de la logística, igual que a mi grupo, nos parece un tema apasionante. Yo creo que es un tema muy importante para la ciudad de Córdoba y es un tema de desarrollo económico y social y de una proyección futura laboral-empresarial de primer orden. Por lo tanto, yo creo, y no me importa que se debata, yo creo que es bueno. Tengo que decir que comparto casi la totalidad de la intervención que ha hecho el señor Vilche. Porque usted quería expresarlo en el Pleno y creo que es positivo porque ha dicho alguna que otra o bastantes verdades. Y creo que hay que reconocérselo. Ahora luego le daré algún matiz. Mire, yo no conocía la cuestión de la logística en su profundidad hasta que visité un pueblo que llama una ciudad que se llama Illescas. La visité con el presidente de los empresarios de Córdoba, con Antonio Díaz, que se me ofreció para enseñarme de qué estamos hablando cuando estamos en logística. Porque yo a veces tengo la impresión, y tenía esa impresión, de que muchas veces hablamos de logística sin saber en lo concreto de qué se está hablando. Sin ver un polígono industrial logístico es complicado saber de qué se está hablando cuando se habla de logística. Bueno, pues fui a verlo. Nos acompañamos, fuimos varias personas de la ciudad, y yo la verdad que me quedé absolutamente ojo y plático, por decirlo de alguna manera, de lo que significa un polígono industrial desarrollado desde el punto de vista logístico. La cantidad de puestos de trabajo que da, da puestos de trabajo bastante, bueno, para lo que hoy se está moviendo en nuestro país, bastante dignos. El hecho de haber muchos trabajadores concentrados favorece también que los sindicatos tengan mayor presencia y que tengan mejor, bueno, para facilidad para los derechos laborales. En fin, una serie de cosas que no solo tienen que ver con el ámbito empresarial, sino también con el ámbito social, que a mí realmente me sorprendió. Y la plasmación de lo que Illezca, y lo tengo que decir porque sería injusto no decirlo, con la apuesta de un alcalde que no es de Izquierda Unida, un alcalde muy valiente, hizo en su momento, con toda la oposición en contra, pero que tuvo un desarrollo social para un pueblo que no tiene paro. Lo digo así como un dato, como el que no quiere la cosa. Un pueblo que en Madrid se ha convertido en una ciudad dormitorio de Illezca, porque es que la gente va a trabajar desde Madrid a Illezca. Por lo tanto, yo creo que todo eso son cosas que hay que ponerle al huerto de la mesa y ponerlas como muy positivas y ponerlas como ejemplo de las cosas bien hechas desde el punto de vista del desarrollo industrial y del desarrollo laboral, con sus consecuencias sociales, que también las tiene muy buenas, frente a otros sectores en desarrollo, como puede ser el turismo, fíjense, yo soy el delgado de turismo, que generan otro tipo de modelo económico y otro tipo de economía y otro tipo de reparto de la riqueza, pues este genera otro. Comparto también muchas de las cosas que ha dicho el señor Molina, porque es verdad, Córdoba tiene otras perspectivas y puede tener otras referencias. De hecho, Sadeco está trabajando en eso que él ha comentado y yo creo que la logística inversa y la logística verde también es parte de un proyecto que en Córdoba puede venir que ni pintado. No sería muy pesimista en el sentido de que es verdad que hemos podido, nunca mejor dicho, haber perdido algún tren o algún aeropuerto, pero cuidado que en el tema logístico está todo por hacer, todo por hacer. No es una cuestión de hoy para mañana, porque las proyecciones logísticas se hacen a muchísimos años, de hecho las proyecciones logísticas en nuestra ciudad se hicieron con el Plan General 2001 y ya se quedó suelo reservado para el desarrollo logístico y no es tampoco un problema desde el punto de vista urbanístico de que si hay parcelas de 50.000 o de 200.000, porque podemos hacer parcelas de 300.000. Realmente el problema está en el desarrollo urbanístico que se tiene que dar en los lugares y en los espacios destinados en el Plan General 2001, donde una empresa cuando venga a Córdoba tiene que desarrollar ese elemento urbanístico para que se impulse un polígono cualquiera, el que tengamos dibujo en el mapa o el que queramos desarrollar, que sea un debate que yo también se lo traslado a la señora alcaldesa, no aquí, que se lo he dicho muchísimas veces, de que hay también posibilidades privadas de desarrollo de suelo logístico, de empresas, empresarios y empresarias que quieren desarrollo logístico, pero que tienen que tener un consenso amplio de la ciudad y por eso sí es bueno que se desarrollen esas mesas de debate, pues hacia dónde queremos apuntar también. Por lo tanto, yo creo que todo eso está por desarrollarse, no sería pesimista en el tema del aeropuerto, oigan, todos los días salen operadores de vuelo, también privados, que están buscando aeropuertos yo lo sé porque me he reunido con ellos, cuidado con las sorpresas que nos podemos llevar en breve, por lo tanto no seamos tampoco pesimistas ni pongamos a Córdoba en la situación de pesimista, sino que pongamos a Córdoba siempre cuando hablamos en una situación de que Córdoba tiene o puede tener un buen aeropuerto con unas magníficas comunicaciones con un eje de cuatro ciudades, que es la Andalucía en Soul, que presentamos otra vez en Fitur y que tiene las posibilidades turísticas que es lo que quiere un operador de vuelo, como puede ser, bueno, pues todos los que estamos hablando de bajo coste. Y termino con una cuestión. Para el desarrollo futuro de algunos elementos logísticos que están dibujados en el plan o que se pueden dibujar en el plan si hacemos algunas innovaciones, que todos estamos de acuerdo para que vengan esas grandes plataformas que pueden venir, necesitamos el desarrollo de algunas importantes infraestructuras en nuestra ciudad. Y ahí es donde le doy el matiz, señor Vilche. Usted ha aprobado en el Partido Popular en Madrid los presupuestos generales del Estado y no viene ninguna. Y usted ha aprobado los presupuestos de la Junta de Andalucía en Sevilla y no viene ninguna. A eso le animo. ¿Vale? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!